¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos en una nueva apertura y como podéis ver es una apertura un poco tardía Pero aquí está, Adrenalin de la Copa América Centenario No sabéis lo que me ha costado conseguir estos tres sobres que tengo aquí Me han vendido directamente desde México y han tardado una barbaridad en llegar Pero por fin, por fin están aquí, por fin han llegado Tarde, bastante tarde, pero han llegado Así que vamos a abrirlos, me parece muy interesante abrirlos y compararlos un poco con lo que estamos acostumbrados aquí Adrenalin de la Liga e incluso Adrenalin de la Eurocopa Que es algo que ya vimos muchas veces en aperturas y vídeos y demás Pero estos sobres de Copa América de Adrenalin no se han visto mucho por YouTube Sobre todo en canales españoles no he visto vídeos No he visto vídeos, o sea, creo que un par de ellos nada más Así que por eso me parece muy interesante traerlo al canal Y que podamos disfrutarlo todos abriendo estas canchas A ver si tenemos hoy que nos haga alguna especial ya de paso Bueno, sin más, vamos a ello Veis que son sobres de la Copa América Centenario Adrenalin Aquí vemos un poco lo que es el total de la colección Son 315 cartas Con la mayor probabilidad, igual que pasaba en la Eurocopa Es el logo de la Copa América Centenario Que sale uno cada 75 sobres El trofeo sale uno cada 60 sobres Los campeones salen uno en 43 Y luego después las cartas especiales tipo Experts, Love the Trouble, Top Masters, Dinamos, etcétera, etcétera Salen entre 15, 12 y 10 sobres Por lo que veo la distribución de la colección es muy parecida a la Eurocopa Y yo espero que la calidad sea también bastante similar Así que venga Vamos con el primer sobrecito Y tenemos el logo de la Federación Colombiana De la Selección de Colombia Van a empezar con sus brillos Ahí lo tenéis Y, bueno, para empezar tenemos a Mesac Jerón De Haití Y la distribución de la carta O el diseño de la carta es muy parecido a la Eurocopa Sí, señores, muy parecido Vemos que es una carta estándar Una carta teammate Con el jugador Con sus medias Ataque, defensa, etcétera, etcétera Su posición en el campo El logo de la Copa América Nombre y demás Y de fondo Pues una especie de estadio Ahí bastante chulo Bastante chulo Y de la parte trasera Tenemos ahí el jugador Con su posición Y lo que os puedo ver Es que no hay ningún código No hay códigos aquí Que extraño, ¿no? No hay ningún código Bueno En los de Euro, sí, ¿verdad? Mira que hay peleas con los códigos Pues aquí la Copa América Centenario No hay códigos Bueno Continuamos con Macías Fernández Matigol Con la selección chilena Sigue sin nombre el código Bueno, ya no miro más Kyle Beckerman Con la selección de Estados Unidos El Kumagüero En su carta base Con la selección argentina Y Jorge Torres Nilo Con México En también Versión carta base Carta especial Solo, bueno Entre comillas Tenemos esta team logo Que es de la selección colombiana Vale Primer sobre Vamos por el segundo A ver si tenemos un pelín más de suerte La verdad es que no es una colección Que, bueno Sigue un poco la línea De las colecciones internacionales De Adrenalin No la de la liga Que vemos que es una cosa Completamente diferente Lo vemos por ahí Pero bueno Aquí tenemos una carta Vamos a ver Roll of Honor Que es un poco homenaje A los anteriores campeones De la Copa América Tenemos a Paraguay Campeón del año 79 Una carta retro Una carta muy chula La verdad Y que maneja ya A diferentes campeones De la competición Tenemos que Bueno Vienen los entorchados Los campeonatos Ganados Paraguay Que son del año 53 Año 79 Muy bien Muy curiosa esta carta Vamos por aquí Tenemos carta Teammate A Elías De Brasil Frickson Elazo Con Ecuador Rafa Márquez Con México Carlos Asquez Con Perú Y carta Next Generation De Juan Quintero El jugador colombiano Que creo Que está en el Porto Si no Corregirme Pero creo que está en el Porto Bueno Vemos aquí En el año de cimiento 1993 Ahí Con esas nuevas Hornadas De jugadores Sudamericanos Y vamos con el último sobre A ver Que nos sale por aquí Para terminar Esta apertura De Copa América De Adrenalin Tenemos otro escudo El de la Selección Paraguaya Ahí está Team Lobo Y carta base De William Brasileño Diego Roland De Uruguay Pedro Quiñones De Ecuador Aaron Johansson De la Selección Americana Y Aníbal Godoy De Panamá Y no tenemos más cargos especiales La verdad es que no hemos tenido mucha suerte No hemos tenido mucha suerte Con estos tres sobres Pero bueno Son tres sobres Tampoco la probabilidad No era muy alta de ganar Pues esto ha sido todo chicos Estas son Las cartas de Adrenalin De la Copa América Que han salido Para esta competición Vemos que son muy similares A la Copa A la Eurocopa En este caso Siguiendo los diseños De Panini Internacionales Y la verdad Están bastante bien A mi me gustan bastante Pero bueno Creo personalmente Que las de Eurocopa Están todavía Un pelín mejor Son un pelín más bonitas Y bueno Eso de las cartas firmadas Y tal y cual Pues le da Le da un plus extra La verdad Bueno Sin más Si os ha gustado el vídeo Un like Que os agradezco muchísimo Compartidlo con vuestros amigos Suscribidos al canal Si no lo estáis Para ver más aperturas Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Venga compa padre Y para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el bluff Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ha